Tras la muerte de Ismael Anieh, estamos hablando en suelo iraní del máximo responsable, uno de los máximos responsables de la muerte del 7 de octubre, de los ataques de Hamas en suelo israelí, de muertes entre sus propios conciudadanos en la franja de Gaza, años atrás, del responsable, entre otras cosas, de que a Gaza le falte suministro porque utilizan todo el dinero de la ayuda internacional para crear túneles. Estamos hablando de un máximo terrorista que ha sido quirúrgicamente eliminado, lo que le pedían a Israel para evitar muertes de civiles. Bueno, ahora Líbano inició un importante ataque contra Israel, desatando las intensas tareas de la cúpula de hierro. El sistema de defensa avanzado de las fuerzas de defensa de Israel detuvo este sábado una serie de cohetes disparados desde el norte del país previo a la llegada de los disparos aéreos. Varias ciudades israelíes fueron alertadas con el sonido de las alarmas. El ataque se da luego de un aviso de Irán, tras la muerte del líder de Hamas, que se encontraba en el país persa. Por eso Irán entra en juego, más allá de que sabemos que tanto Hamas, Hezbollah son proxys del propio Irán. Estados Unidos había notificado en las últimas horas que todo aquel personal estadounidense o turista que se encontraba en el Líbano debía retirarse. En lo que respecta al intercambio directo, un intenso intercambio de disparos entre Hezbollah y el ejército israelí a lo largo de la zona fronteriza entre Líbano e Israel, que incluyó ametralladoras pesadas, artillería y ataques con misiles, así como ataques aéreos. Drones y aviones de combate israelíes realizaron nueve ataques contra siete pueblos y aldeas del sur del Líbano, tres ataques contra zonas de Gemel Al-Khazhar y el cruce de Matraba en la frontera entre Líbano y Siria en ese país. Hezbollah había anunciado el ataque a posesiones israelíes en Galilea Occidental con misiles y las posesiones de Al-Raheb, Al-Maraj, Bayat Bilda y Al-Zmakka. También, de todas maneras, desde el Líbano, Hezbollah ataca zonas civiles israelíes, que claramente no tienen la consecuencia que esperan y por eso parece no ser noticia. Pero si esos misiles tocaran el suelo, se trataría de un desastre. La cúpula de hierro lo impide. La cúpula de hierro lo impide.